¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estoy en un nuevo video y estoy con Nubi. ¡Oh, men, men! ¡Hola! Recuerda dejar tu like, suscribirte, visita mi canal y descarga nuestra aplicación. ¡Mi mascota! ¡Links en la descripción! ¡Ay! Y bueno, ¿de qué vamos a platicar hoy, Nubi? ¡Ay! Vamos a platicar de Deadpool y Wolverine. ¡Mira! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué cosa tan extraña? ¡Ay! Mira, ¿se te antoja ese pastel de cumpleaños? ¡No! Se ve... se ve asquedoso. ¡Ay! Sí, a mí tampoco. Sin ese chocolate no me lo como. ¡Ay! Sí, yo también. ¡Ay! Bueno... ¡Mira! Ya le llevaron su... su pastel de cumpleaños a alguien. ¡Ay! ¿Quién sabe a qué? ¡Ay! Nubi, ¿por qué tiene sueño? ¡Ay! ¿Quién es el señor quemado? ¡Ay! No tengo la menor idea. Y ya estás... se ve un señor... señor... con una... ¡No me... jeje! ¡Uy! ¿Pero este señor quemado qué le habrá pasado? ¡No tengo idea! ¿Y quiénes son esos? ¡Ay! No sé. Yo les voy a poner... El hombre de los ojos de gato. El hombre gris. Y el hombre normal. ¡Oh! Esos son muy buenos nombres, Ayn. A ver, a ver. Entonces, nada más para decapitular. Es... El hombre ojos de gato. El hombre gis. Y el hombre normal. ¡Ay! Sí. ¿Y esas quiénes son? ¡Ay! Vamos a ponerle el nombre. A ver. Les voy a poner... La mujer... La mujer de Nego... Y la mujer de Dosa. ¡Ja, ja, ja! Es súper original. ¡Ay, sí! A ver. Y luego acá, ¿quién está? ¡Oh! Y aquí está el señor babón. El señor babas. Y... Y el señor quemado. La señora con lentes oscuros. Cabeza de algodoncito. Y... Ya. ¡Ja, ja, ja! ¡El señor babón! ¡Ay, memen! Y luego a ver qué sigue por acá. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Un señor sin cabello! ¡Este debe de ser mi tío! ¡Ay! ¡Es probable! ¡Ay! Ese era mi tío, seguramente. A ver. ¿Y esa por qué se está riendo? ¡Y allá atrás está el señor gris! ¡Ay, sí! Es que allá atrás está... Atrás está el señor... El señor... Huepo gris. ¡Uy! A ver. ¡Ay! Les está diciendo que gracias a todos por no sé qué. ¡Ay, sí! ¿Pero quién sabe qué queda? A ver. ¡Ay! 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 ¿Qué le dije? ¡Ay, memen! ¡No sé! A ver. Ese se queda de... 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 No te voy a dar mi dinero. Si es lo que me estás pidiendo. ¡Sí, sí, sí! Se queda de... ¡No te voy a dar nada! ¡Ay, memen! A ver. ¡Oh! ¡Ya apagó su velita! ¡Eh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Uy! Oye, a ver. ¿Qué está pasando aquí? ¡Uy! Se queda de... ¿Quién toca mi puerta? ¿Por qué osas molestarme? Y el otro se va a quedar de... ¡Fui yo! ¿Tienes algún poema? ¡Sí! ¿Que no ves que estoy festejando mi cumpleaños? No me interesa. Yo y mi ejército te vamos a sacar de aquí. ¡Pero yo estoy festejando mi cumpleaños! ¡Sí! Pero ese no es mi poema. Te voy a sacar de aquí a la fuerza. O vienes con nosotros o te sacamos a la fuerza. ¡Ay, memen! Y se queda de... ¡No! No voy a salir de aquí porque es mi cumpleaños. O sales o te sacamos. Que no voy a salir. O sales o te sacamos. Que no voy a salir. Te vamos a sacar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! A ver. Se queda de... ¡No, que no! ¡No, que no quería salir! A ver. A ver, te estás poniendo muy bravo, ¿verdad? Y el este se queda de... ¡No, no, no! Espérense. Podemos llegar a un acuerdo. Estamos tranquilos, amigos. Estamos tranquilos. Pero sí. Pero los policías se quedan de... ¡No, no, no! ¿Cuál estamos tranquilos? ¿No que querías ponerte bravo? ¡Ay, mamen! A ver. Oye, mejor le va a sedar a la pueta. Se queda de... ¡No, no, no! Espérense. Si nos vamos a pelear. Nos peleamos con la pueta sedada. Sí, porque no quiero que escuchen. Ahora sí. Vamos a pelear. Y se queda de... ¡No, ya no quiero pelear! Yo estoy tranquilo. Quiero estar en mi cumpleaños. ¡Uy! Y se quedan de... Sí, pero ni modo. Es lo que nosotros digamos, no lo que tú quieras. No, tranquilos, amigos. Yo no quiero pelear. Y si me hacen pelear, los voy a estudiar a todos. ¡Uy! No me interesa. Ahora sí, vénganse. ¡Uy, mamen! Tienen poderes a En. ¡Wow! Le quitaron el cabello. ¡Uy! ¿Quién hizo un portal? ¡Uy, mamen! No sé, pero todos están pasando por el portal. Estudio de Marvel. ¡Uy! Eso sí está... Está bastante extraño. ¡Oh! ¡Oh, mamen! ¡Ay, mamen! Tiene cabellos como yo, mira. ¡Sí es mi tío! ¡Ay, no! ¡Ay, en serio! Este sí es mi tío. Su cabeza parece una papa. ¡Uy, sí! Sí es cierto. Parece una papa, sí. Recién sacada de la tierra. ¡Uy, mamen! Bien, bien nada más. El otro se queda de... A ver, señor, cara de papa. Estás aquí. Estás detenido. Y no te voy a dejar ir. Hasta que no me hagas un caldo. Sí, quiero un caldo de zanahoria y de papa. ¡Uy! A ver, y se queda de... ¡No, no, 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 no! Yo no tengo caldo de papa. Yo no sé a quién estás hablándole, pero mi cabeza es... Hermosa. Sí, mi cabeza es lo más bello que vas a ver en tu vida. Así que... ¡Deja de decirme cabeza de papa! ¡Sí! ¡Uy! A ver... ¡Vamos a adelantarle! ¡Quiero ver acción! ¿Qué está pasando por aquí? ¡Uy, no sé! A ver... Mira, dice... ¡Uy! Sí es cierto. Como que sí tengo cabeza de papa. Sí, sí. Como que mi cabeza se parece un tubérculo. ¡Uy, sí, sí! Esa hay una papa acabada de salir de la tierra. Es más, acabo de nacer hace rato. ¡Uy, no! Y luego se queda de... A ver... Se queda de... Bueno, pues yo me puse mi traje. Y luego... ¡Uy, otra vez tiene cabellos! ¡Se queda de... ¡Uy! Esos cabellos que tengo están hermosos. Sí. Son hermosos esos cabellos como los míos. ¿Te burles o no te burles? Son bellos. ¡Uy, sí! A ver... Y luego, ¿cómo sigue la historia? A ver, ahí está. Ese es Deadpool. Pero... ¿Y por qué dice que Wolverine? ¿Dónde está Wolverine? Yo lo que veo nada más es que se quedó aquí tirado en la tierra. Sí, no sé por qué se quedó ahí. Yo no veo Wolverine. Ni yo. Yo lo único que veo es a Deadpool ahí tirado en la tierra de... Echando la flojera. ¡Uy! Bueno. Espero que les haya gustado este video. Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir. Y recuerda visitar el canal de Nubi y descargar nuestra aplicación Mi. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!